Contento de nuevamente estar trabajando, de que estamos rearmando el grupo que pretendemos. Obviamente quisiéramos contar con más jugadores, pero van por diferentes circunstancias. Todavía no lo podemos hacer, pero estamos con la tranquilidad de que el presidente está trabajando muy fuerte para poder concretar que lleguen los refuerzos o las reincorporaciones que pretendemos. ¿Cómo es la situación de Huanca y de Nicolás Silva, que todavía no se hizo presente a los entrenamientos? Verdaderamente desconocemos. Lo de Huanca creíamos que ya estaba todo hecho. Cuando creíamos que se iba a quedar, después parece que se fue. Ahora, sinceramente, no sé. Y lo de Nicolás tampoco. Nos hemos querido comunicar con Nico. Por diferentes razones no lo pudimos hacer. Estamos como cuando llaman no contesta y uno y el otro. Bueno, pero esperemos que se pueda arreglar rápido. Eduardo, todo parece ser que se va el flaco Conti. Si se va el flaco Conti, ¿sería uno o dos los centrales que tendrías? Se va uno. ¿No? Tendría uno. La idea es mantener una cierta cantidad de jugadores y que verdaderamente sea competitivo y no llenar por llenar.